Pau se ha vuelto un poco loco por México, ¿no? ¡Todo es un poco loco! ¿Cómo les va gente? Yo soy Cosbarton y feliz día de muertos Le tocó el turno a mis queridos mexicanos Así que el día de hoy vamos a estar celebrando esta hermosa fecha Como verán, el día de hoy opté por usar un look Miguel de Coco Así que no pega ni con cola con la temática que voy a tratar Sin embargo, no quería perder la oportunidad de recrear este maquillaje que él lleva justamente en Un Poco Loco Así que nada, esta fue una de mis películas favoritas del año Y por supuesto tiene conexión con la cultura mexicana y bueno, se dio Y bueno, hoy se me ocurrió compartirles algo que hace tiempo que vengo pensando Y es 5 relatos de terror que transcurren en cementerios Acá en estos relatos que seleccioné, el cementerio es un escenario muy importante Quizá no está en la totalidad del relato, sin embargo cumplen un rol bastante relevante para la trama Así que seleccioné esto Si ustedes tienen más, por supuesto, los invito a que lo dejen acá abajo en comentarios Vamos a empezar en el puesto número 5 con un relato de mi amado Lovecraft Se llama Los Amados Muertos justamente Este es un cuento de los más retorcidos de Lovecraft porque justamente no tiene ningún tipo de deidad lovecraftiana ni nada Simplemente es un terror más bien gótico, más orientado a lo que hacía Edgar Allan Poe Este relato nos cuenta sobre un muchacho el cual tiene una obsesión poco saludable con los muertos O sea, con los cadáveres Él nos cuenta a raíz de que surgió su obsesión con la muerte Sobre todo con los cadáveres O sea, él tiene como esa fijación porque después Bueno, vamos a ver que realiza ciertas prácticas también un poquito descabelladas Pero todo va a nacer luego de que, bueno, algunas personas en su entorno fallecieran Y él se va a obsesionar con esa idea de la muerte Hasta que finalmente le da una vuelta de tuerca bastante sexual y asquerosa Bueno, ya se imaginarán a qué me refiero Por esa misma razón, él va a pedir un trabajo en pompas fúnebres Y ahí es cuando empieza a realizar ciertas cosas que, bueno, se van totalmente de control Y son bastante asquerosas No tengo que detallarles mucho más Imagínense que acá se romantiza mucho el tema de la muerte Sobre todo se erotiza, ¿no? De una forma poco saludable Así que Lovecraft con este relato a mí me perturbó muchísimo La primera vez que lo leí Ahora cuando lo volví a leer también es como que me generó una sensación muy de asco Pero es un muy buen relato Tiene esa esencia medio escabrosa, muy típica de él En el puesto número 4 tenemos un cuento llamado El ladrón de cadáveres de R.L. Stevenson Este es un cuento que mezcla mucho la ciencia ficción Sobre todo porque toca un poco este tema de, bueno, la medicina Y, bueno, los experimentos que se hacían antes con los cadáveres Antes era una práctica Perdón, me voy a sacar esto porque ya es como que me estoy agobiando un poquito Espero que no les moleste Bien, como les comentaba Este relato trata sobre un muchacho que está estudiando medicina Y, bueno, como antes era una práctica relativamente habitual Se dedicaba a profanar tumbas, a robar Se ve involucrado en este negocio de profanación de tumbas Para poder robar cadáveres y poder experimentar con ellos Porque antes había como mucho morbo por, bueno, la idea de revivir cadáveres Y también lo que sería practicar en ellos para poder avanzar en términos de medicina, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se mete en todo ese lío Si es que sale Y cómo va avanzando este relato Que la verdad es que mantiene un suspenso interesante de principio a fin Esa es una de las cosas que más destaco Mantiene un clima de misterio Y que vos no sabes en qué va a desencadenar Porque este hombre realmente está muy comprometido con su tarea Así que vamos a ver qué tal le va Este es uno de mis relatos favoritos Que luego también tiene adaptaciones muy copadas Así que les recomiendo muchísimo que lean este cuento Si les gusta Sobre todo lo que es el tema de los cadáveres y el cementerio Y la medicina también, ¿por qué no? En el puesto número 3 tenemos Había un hombre que vivía junto al cementerio de M. R. James Este es un relato que a mí me gusta muchísimo Es muy breve En realidad todos estos cuentos son muy breves Los elegí para que justamente Por si tienen poco tiempo Sé que estoy haciendo esto sobre la marcha Así que por lo menos pueden darle una oportunidad A estos 5 que son muy pero muy cortitos Y muy interesantes Esta es la historia de un hombre El cual vive justamente cerca de un cementerio Justo al lado Y todas las noches se va a quedar viendo A través de su ventana Los ritos funerarios que se van realizando Donde viene gente con antorchas Sepultureros y demás Que van a realizar su trabajo Pero de una forma quizá un poco más Lóbrega de lo que acostumbramos ver hoy en día Además él tiene como una visión muy VIP Desde su ventana Y él se queda como bastante curioso No perturbado pero sí curioso En un comienzo el relato nos cuenta Sobre cómo es que este hombre llegó a esa casa Y también nos cuenta sobre una mujer Que vive por esos alrededores Y que no es muy querida Por la gente que vive por ahí Así que un día esa mujer fallece Y bueno por supuesto Tienen que enterrarla en ese cementerio Era una mujer muy rica Muy adinerada La cual había pagado muchísimo Para lo que sería su entierro Sin embargo hicieron un trabajo Como muy descuidado Y es algo que ya llama mucho la atención Pero no es lo único que va a llamarle la atención Al protagonista Pero no les voy a contar mucho más Porque en definitiva Les estaría estrupeando el relato Pero es excelente Realmente si tienen un poco tiempo Para dedicarle quizá a la lectura Este tipo de cuentitos Siempre siempre ayudan Porque son muy pero muy interesantes Y lo tienen todo Dentro de lo que es el género de terror Abarcan muy bien todos los elementos principales Y bueno por supuesto No quiero dejar de mencionar Que es un gran gran relato de fantasmas Así como el autor también Se destacaba mucho en lo que es el género de fantasmas En el puesto número 2 Tenemos un relato que siempre que puedo Lo atraigo porque lo amo con todo mi corazón Se trata de las ratas del cementerio De Henry Kattner Este relato se trata de un hombre El cual es sepulturero Trabaja en el cementerio Manteniendo algunas tumbas y demás Pero por otro lado Él hace este trabajo sucio Por decirlo de alguna forma De profanar tumbas Sacar las cosas importantes O de valor material Que tienen estos cadáveres En sus tumbas Pero él no va a estar solo Sino que va a tener competencia Por los roedores que habitan En ese cementerio No quiero decirles mucho más Pero las cosas empiezan a tomar Un matiz muy fantasioso Donde va a haber Alguna especie de cadáver Bastante tenebroso Que lo va a correr Y bueno Estas ratas también van a cumplir Un rol muy importante Por bueno El título se llama Las ratas del cementerio Así que ya se imaginarán En el puesto número 1 Tenemos La Muerta De God de Maupassant Este es uno de mis relatos Favoritos en la vida También Y se trata de un hombre Que lleva con muchísimo dolor La pérdida De su esposa La cual murió Luego de una pulmonía Así No mal no recuerdo Y se murió En una situación Bastante dolorosa Porque realmente Él la vio sufrir La vio agonizar Y demás Esto transcurre Durante una noche En la que ella Tiene que ir a hacer algo Un trámite Una noche de lluvia Y se enferma Y bueno Contrae pulmonía Y bueno Fallece Y él se queda Todo dolorido Agonizante En el cementerio Hasta la hora de cierre Incluso más Más allá de esa hora Porque se va a quedar Encerrado en este cementerio La gente no lo va a notar Y él va a quedarse Oculto En una de esas tumbas Así agazapado Y ahí se va a dar cuenta Que no es un cementerio normal Y va a descubrir Muchos Pero muchos secretos Yo no les puedo decir Más que esto Porque el cuento Es muy cortito Y obviamente No quiero entrar en spoilers Pero me parece Que es un relato Maravilloso Sé que lo digo siempre Pero les puedo asegurar Que esta selección Es de relatos Que a mí me fascinan Y este en particular Es un relato Que a mí siempre Siempre me impresionó Un montón Y sobre todo Porque tiene un giro Al final Que te quedas Como diciendo Así que realmente Se los recomiendo Muchísimo En general Lo que es Guido Mopazán Tiene Muy buenos relatos Pero este es Como uno de mis favoritos Sin duda alguna Espero que les guste Mucho este video Realmente es una cosita Muy pero muy humilde Para toda la hermosa Gente de México Para homenajearlos Un poco en su cultura Porque Bueno El escenario Que elegí Es el cementerio Y bueno Toma un papel Muy importante En lo que es La celebración De Día de Muertos Así que por esta misma razón Decidí hacer este top Y nada Espero que les guste mucho Y también espero Que ustedes me compartan Cuáles son sus relatos favoritos Que transcurren En cementerios Y demás Espero que tengan Un maravilloso Día de Muertos Y les mando Un abrazo enorme